No sé, pero por ahora más o menos veo que ese man no va a estar ahí Y mira, un Slark, el Murloc, señores, eh En competitivo, nuevo héroe, señores Gracias a los chicos de Team Lithium Tenemos a este Slark, que es de Madara Muchos están diciendo, ¿qué Madara que está jugando allá? ¿Se ha ido? No, este Madara es el Espartano, ok No es el Madara que está jugando, que es peruano Que siempre le bromeo así, que no es Madara de Huaycán Ok, es Madara el Espartano Aquí Whisper, mientras tanto en la parte de todo Mira aquí, Quesu se encuentra con Moose Sigue girando aquí, Quesu, muy tranquilo Cuidado, Moose Vamos a ver, uh, va a llegar el Aerospirits ¿Puede ser el First Blood? Alícense, creo que se viene el First Blood, muchachos Rolling Boulder por parte de Scofield Y ahí está, Battlehanger, Quesu que se puede morir Scofield recibe más daño Quesu, Healing Salve, media vuelta Y miren, ¡EW! ¡First Blood! A las 4 y 51 de la madrugada, señores Me pongo a gritar aquí, la vecina sugrosa va a chorar ¡Double Kill! Al final para este Axe de Quesu Bueno, se muere, pero se lleva un Double Kill 2 a 1 en el marcador, entonces a favor de los chicos de Lithium Incomoda bastante a los chicos de Infamous Bueno, al final es el trabajo que tiene que hacer el Axe Oh, cuidado con Quesu Sigue girando, no le importa mucho Mira, Moose se puede morir Muere Moose, muere también Quesu Ahí está, Timado, se lleva el Kill ¿Y qué pasó con la Crystal Maiden? ¡EW! ¡He traído y doyce la Crystal Maiden! ¡Double Kill para Timado! ¡Mano! Como diciendo, no pasa nada Estoy acá abajo Tranquilo Voy a distraer a los muchachos Dendy está cerca Atrapan ahora a este Ogre Vexo en problemas Y mira ¡Oh! Bien ahí por parte Skopi también Geomanetic Grip Cancela lo que es este Freezing Field Llega Papita para pelear Hambre Insaciable Moose que sigue peleando Activan el Shrine Madara recupera el HP Se va a morir Quesu Quesu muere Double Kill para Papita Siguen avanzando bien ahí Con ese Medión del Coraje Y mira lo que hace Dendy ¡Ay, ay, ay! Dendy te vas a morir ¡Triple Kill para Papita! Señores Cuatro héroes caen Por parte de los chicos de Lithium Ahí está Se confiaron demasiado Los chicos de Lithium Bien ahí también Skopi para cancelar Lo que es ese Freezing Field Con el Bullet Smash Que patió esa piedra Así que logra cancelar Varios skills Miren aquí como marca Axe dice Vamos por esta zona Es lo que ha marcado Axe En el minimapa Que quieren ir por aquí Se encuentra con alguien aquí Genial ¡Eh, Moose! Se encuentra con el amigo Moose Adiós Se va a morir En toda la cabeza Quesu Se lleva el kill sobre El amigo Moose Y mira aquí Oh, atrapas a Timado Timado, Timado, Timado Peleando con Madara Sigue robando esencia 12 esencia que ha robado La Link es Esfira Activas también ahí Uh, adiós Se va a morir aquí Oh, Timado Inicia Dendy Sobre Timado El Fiend Grip No puedes cancelar el Fiend Grip Pero no llega Skopi La utiliza el Geomagnetic Grip Para cancelar Aquí este Fiend Grip Que está tranquilamente Lo ven utilizando Vamos a ver por ahora Skopi El Freezing Field Por parte de Elsa Ahí está la Crystal Maiden Maybe next time Muere Timado Muere también este Batrider Le ha sacado 4K de diferencia A Papita en valor neto Vamos a ver Madara Uh, encuentras a Timado Problemas Posiblemente para Timado Mira Ah ¡Scoffield! ¡Meu! Dios, Skopield Pero llega Quesu No Volvieron para pelear Y se va a morir Timado Sounder utilizado Llega Whisper Timado sigue en la pelea Papita Está en un Double Kill Señores Bien ahí Salven a Timado Porque van a activar Ese Shrine Madara quiere ir por Timado Le dice Oye, yo quiero matarte Por favor Déjame Al final se va a morir Timado Madara Pierde la Age of Timotan Y aquí señores El Centauro El Centauro El Centauro Cancela Oh El Freezing Field El Centauro Señores Peruano El Centauro 22 a 21 El marcador Tiene cuidado Con Papita Por aquí Se encuentra Con el Act Pero Oh Vamos a ver Llega Madara Dice Ok, aquí estás hermano Vamos a pelear Activaste la Blade Mail Va a pelear Madara La BKB activada Llega Maybe Nextain Para utilizar ese Frostbite Y ahí está Maybe Nextain Utiliza ese Freezing Field Se muere Whisper Se puede morir alguien más Atrapas a Moose Moose puede ser la próxima víctima Whisper hace el Va Ay, ay, ay El Va de Whisper Llega para pelear Timado Y Madara dice Ven, vamos a pelear Timado activa la BKB Pero Madara tiene ya su Basher Así que Timado tiene que retroceder Hay rebel por ahí Y controlan a Timado Dice Ven para acá Papita Suda bien mal La Zyro va a ser utilizada Sobre Madara Sander por parte del amigo Timado Pexu trata de posicionarse Lo mandan a volar al amigo Pexu Vamos a ver el lane Mientras tanto Aquí el amigo Whisper Double kill para Timado Señores Se llevan 3 kills Al final La escuadra de Infamous Muere Axe Muere Crystal Maiden Muere Ben Elemental Papita también ayudando a Timado Con esa Zyro Vice Controlan un poco al Slark Se calman las cosas Hubo Vaivac Por parte de la escuadra de Infamous Si no me equivoco El que hizo Vaivac Aquí fue Axe También De los chicos De Era Axe hizo Vaivac Crystal Maiden Va a soltar aquí Crystal Nova Van a ver cuánta vida Tiene Rocham Va a saltar Madara Mira como aquí Anticipan a Madara Vamos a ver Pelea Madara Maybe Next Time Que se va a morir Vaivac por parte Ben Elemental Muere aquí el Batrider Ya no tiene Vaivac Papita que sigue peleando Se va a morir Ahora el de Dar No tiene Vaivac Double kill para Timado Muy buena señores Por parte de Scoville También Moose Para anticipar a este Pobre Slark Triple kill para Timado Puede ser un Ultra kill Dale su Ultra kill A Enzo Enzo se va a llevar Ultra kill Ultra kill Para Timado Señores 30 a 30 El marcador No tiene Vaivac Este Slark No tiene Vaivac El Vayne Elemental Ya están yendo Por las tier 3 Oh Meu Dios Se va a morir Aquí Timado Sonder Al último segundo Y Axe se va a morir Axe se va a morir Se muere Axe Un golpe más Axe tiene que activar Ese Crimson Guard Vamos a ver Ahora Timado Dice No hay que seguir avanzando Hermano Tengo lo que es este Age of Timortal El ni lo pudo hacer mucho El amigo Dendy tiene su River Polarity Disponible Ojo que tiene Refresher Or Pero Aún así Sería arriesgado Que quiera pelear Sin su Slark Vamos a ver Aquí en la parte de abajo El amigo Timado Visto Dendy Oh Dendy No le sale Y ahora Moe Simplemente está encargándose De entretener a los muchachos Mientras Timado llega Activa la BKB Monster Kill Entonces para Timado Que su no tiene Vaivac No hay Vaivac Para este Axe Señores Y esa Y esa Y esa Y esa Pelea en Roshan Muy buena pelea En Roshan Muy buena pelea Timado estuvo tranquilo Y con el rango extra que tuvo Pues mató a Maybe Next Time Aquí atrapan al Slark El BKB Tuvo que hacer Vaivac Hasta encima Dejan la gema botada Hermano Así que no hay ningún problema Whisper Ahí está el Fremiglaso Se va a morir Ahora el BKB Dendy Se puede estar poniendo Dendy Madara recibe mucho daño Madara No puede hacer mucho La escuadra de Litio Infamous aprovechando Muy bien la situación Vamos a ver ahora El Terrorblade Listo por ahora Cuidado Aquí Madara activó La BKB Sale Timado Listo Gema encima Para Pexu Van a poder Oh Siguen peleando Atrapas a la Crystal Maiden Ok Te llevas una Crystal Maiden Va a morir la Crystal Maiden Va y va por parte Del Air Spirit Madara que sigue peleando Papita se lo sube Llega Madara Ay no Timado se muere Señores Madara Madara Mata Timado Rivel por Adity Dendy Se va a morir Papita Corrego ¿Qué pasó aquí? Oh Dios Mano También siguen peleando Aquí los chicos Dale aquí Por favor Scofield Whisper Hagan lo suyo Dendy Intenta escapar Dendy 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 No me vas a matar Por favor Vas a pelear conmigo Tú estás bien mal Y ahí está Te lo pateo Timado Termina el trabajo Por favor Va y va por parte De Madara ¿Qué pasó en esa pelea? Vamos a ver aquí Oh Mira lo que hace Scofield 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 La Crystal Maiden Quiere utilizar aquí Lo que es su Glimmer Que Oh Va a avanzar ahora Van a dar los chicos O no Vas a avanzar Dos Tres Sí No Al final Siguen presionando La parte de mid Treinta segundos Para que salga Papita Cincuenta segundos Para que salga Timado Está complicado Aquí los Supers Se quedan defendiendo Mientras El resto del equipo Los corre aquí Avanzan señores Tier 4 abajo Tiene que utilizar Las Guardian Grips Y ahora Madara 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 en problema Madara Van a matar a Madara No tiene Bye Ah Whisper Madara Que quiere escapar Va a escapar Madara Se va a morir Schofield Dentro de poco Al final De un receptor Utilizado Sale Papita En 10 segundos Están aguantando 10 segundos Quiere esperar Que salga Papita Al menos Para que ayude También Vamos a ver aquí Pero Maybe next time Dice Ey Vamos por el engine Ya va a salir Papita Papita sale Ahora Ya salió Papita Van a presionar Los chicos Ey Que están haciendo aquí Litium 3-2-2 Manos Se va a morir Maten a Madara Bien ahí señores Defendiendo con todo Y vamos Si se puede chicos Van a matar a Kesso Dentro de poco Maybe next time Se confiaron bastante Los chicos No hay vaiva Por parte del Axe No hay vaiva Por parte del Slark Y ahora El que hace vaiva Que es esta Crystal Maiden Infamous Abraza a su engine Dice Aguantamos lo suficiente Chicos Uff Ay 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 Madara 3-2-2 Manos Y se va a morir No Denny se muere Tremendo Lo que hace Schofield Infamous Tiene la partida Aquí Para avanzar Aquí Entonces Infamous No hay buybacks Infamous GG GG Manos Se lleva La primera partida A la escuadra De Chimpamus Ay Ay Perú Ya está Ya está Vamos a ver Esta partida Chicos Listo Empezamos Con esta Segunda partida Entre la escuadra De Infamous Y los chicos De Litium Airshaker Cuidado Por ahora Pexu Tiene que retroceder Nada más Ahora Uh Whisper 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 Mus Se lleva el kill En la parte de abajo Sobre Kesu Y al final Dendy Quiere llevarse el kill Sobre Timado Timado Tiene un salto más Squashbuckle Por parte Del amigo Whisper Que quiere escapar Scofield Atento Para utilizar la fisura También el enchantote Muy buena Por parte de Scofield Salvando a su compañero Trabajo del sub Por ahí Vamos a ver Entonces Dendy Ajá Pones a dormir A Dendy Pero El Dragon Tail Llega todo Dendy Adiós Ahí está Rolling Thunder Por parte de Whisper Van a matar a Madara Whisper Otro giro más Otro giro más Whisper Y van a matar a Madara Whisper Que sigue adelante Ay, ay, ay Whisper Y el pango Ya señores El bodyblo Por parte de Whisper ¿A dónde te vas? Le dice a Maybe Next Time Washbuckle Y Oh, el Snowball Se va sobretimado Y al final Se va a morir Maybe Next Time A manos de Moose Tres bajas Por parte De los chicos De Litium Y aparte Pierdes esa tier 1 Vamos a ver Entonces Maybe Next Time Y escuché un Rolling Thunder Oh, canceló la animación De Rolling Thunder Puede haber una pelea En la parte de abajo Miren por dónde Se están yendo Los chicos De Litium Ok, en cuenta está el Shaker Papita también está cerca La penitencia Cuidado de Scofield Y mira Moose Al final cancelas Este Fiends Grip Sigue peleando Papita Timado Todavía no llega a la pelea Pero ya mataron a Kessu Matan ahora al amigo Moose Pelean con el amigo Papita Y Scofield Se muere al final Sigue peleando por aquí Sonder por parte de Madara Papita Papita Se queda sin HP Muy bien Ahí por parte de Timado También con ese Sacre Arro Va a querer matar a Dendy Maybe Next Time Quiere matar a Papita Sigue peleando Papita que aguanta Papita Papita Maybe Next Time Y ahí está Whisper Apoyando a Papita Señores Le da su besito todavía Tres bajas por parte De los chicos de Litium Van a hacer Tres, cuatro Schofield Schofield llega Schofield junto a Whisper Señores Kessu tiene que retroceder Y aquí Papita dice Che, dejame Por favor, dejame Wicked Sigue para Papita Diecisiete a siete El marcador Se puede decir Que Infamous Está controlando La partida Llevando la partida A su ritmo Cuando ellos quieren pelear Van a buscar la pelea Y ganan esa pelea Infamous Ya está Se llevan esta Tierra 2 En la parte de abajo Los chicos De Infamous Vamos a ver aquí Maybe Next Time Ok, inicia Sobre Papita Pero Va a ser suficiente Primal Roll Llega a quien Mira a quien llega Señores El almirante Pero también está cerca Madara Papita en problemas Llega Timado También a la pelea Y mira el almirante Señores A tres cero Y se lo watchbuckle Va a morir el terrible Y va a morir también Kessu Se puede morir Maybe Next Time Timado dice Déjamelo hermano Déjamelo Déjamelo Dice Al final Timado Se va a llevar Otro kill más ¡Eh! Falló Al final El almirante Tiene que rematar hermano Ahí es el CTI Va Tres baja Por parte de los chicos De Litium Vamos a ver aquí Solamente muere Papita Utilizaron Muchos skills Sobre Papita Vamos a ver Moose Scofield Esperando pacientemente Aquí Y se van a llevar Posiblemente La Tierra 3 Vamos a ver Scofield está listo Con el Echo Slam ¡Eh! ¡Oh! Mira lo que hace Scofield Tremendo ¡Uy! Acá lo matan a Dendy Y Echo Slam ¡No! Enchant Totten ¡Muy buena señores! Imparable El almirante Whisper Ahí está Sigue avanzando Y se van a llevar Una barraca Al minuto 24 Señores Infamous Ha controlado muy bien Esta partida por ahora Vamos a ver aquí El almirante Whisper Retrocede Ahí está Llega nuevamente Ahí está Rolling Thunder Se va a morir Muy buena La jugada de Musa Se posiciona lejos De este Tuscar Dendy Que tiene que correr Nada más Ahí está Siguen golpeando a Whisper Se llevan aquí Sobre Whisper Llega Scofield Le van a dar con todo También a Madara 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 Se puede morir Papita Papita Mira Madara Con 19 de HP Mándame a base Cabrón ¡No! Se acercó Papita Pero al final Muere este ¡Oh! Timado muere Papita También se va a base Señores Van a atrapar a Timado Le ponen la Orquid Activa La BKB Dice Ven vamos a pelear Amiguito No hay ningún problema Sigue avanzando Entonces también Madara Le quedan unos 4 segundos De BKB 3 2 1 Ya no hay BKB No tiene saltos Y Timado Tiene que seguir peleando Se va a llevar la vida Del Che Al final Madara Se lleva 1007 de Oros Matando Al amigo Timado No pudieron llevarse La barraca Se llevaron una Tier 3 Ok Ya lo vieron Así que Van a iniciar sobre Papita Dragontale Madara Activa la BKB Van a seguir peleando Y mira lo que hace Mus Perfecto Perfecto Lo que hace Mus Pero se va a morir Este main elemental Posiblemente Muere aquí Este Beastmaster Muere también el Chen Dominating para Madara Lo atrapan a Madara Y ahora se puede morir El Snowball Tiene Sunder Y mira va a utilizar Sunder Ay no Dios Mano Timado Se muere Madara con un Mega kill streak Y aquí Papita Pelea con Madara Cuidado aquí Papita Piénsalo bien Llega Dendy Y está salvando aquí a Madara Madara tiene que seguir Retrocediendo Saca la ilusión Van a pelear contra Papita 3 bajas por parte De los chicos de Infamous 3 bajas por parte De los chicos de Litium Y mira acá Madara Por ahora Van a pelear los muchachos Aquí Vamos a ver Whisper retrocede Dendy activa la BKB Mira lo que hace Moose Moose atrapa a Dendy Se le fueron ahí 4 segundos de BKB Vamos a ver Timado Está en un killing sprint Logra morir el Beastmaster Van a pelear con Pexu Y aquí tiene que escapar El almirante Pexu se va a morir Double kill para Timado Timado contra Madara Timado activa la BKB Recibe mucho daño Aquí Skofield Skofield que en un segundo Tiene disponible el Echo Slam Va a morir a la Madara Murió el Chen Murió el Beastmaster Y ahora se van sobre El amigo Whisper Whisper que al final Utiliza a Yule Scepter Para evitar el stun De este Tuscar Y al final Se va a morir Mega killstreak Para Timado Señores 4 bajas Por parte de los chicos De Litium Y mueren ambos Supos por parte De los chicos De Infamous Queda Papita Queda Whisper Y también el amigo Tim Madula Listo Por ahora vamos a ver Papita Comienzan a presionar Esa Ese CD Raxx En la parte de abajo Los chicos De Infamous Listo Aquí Timado Suelta los Arrow Se van a llevar Lo que es el CD Raxx Ahora si se están yendo Por estructuras No se están yendo Por aquí a pelear Estructuras Y mucho más fácil Poder lidiar Contra los chicos De Litium Vamos a ver aquí Papita sigue adelante No hay cómo Pelear por ahora Se llevan una tier 3 En la parte de mid Timado dice Hay que seguir Mira Inicia Papita Sacro de Arrow Adiós Muere el Chen No hay Vaiva Killing Spree Para Papita Van a pelear aquí Los chicos Epa Problemas entonces Para Madara Nuevamente Y mira lo que hace Tremendo lo de Whisper Vieron esa jugadita Jugando Con lo que es este Shield Crash También con el Eul Wicked Seek Vaiva por parte El Terrorblade Vaiva por parte De Endy Si aquí muere El Terrorblade Nuevamente GG Si aquí muere El Terrorblade GG ¡Es Coffield Con este Epo Slab Y aquí se puede Morir Madara Señores Esto es GG Esto es GG Se viene el GG Señores Dendy Que sigue peleando Con la BKB Vamos a ver aquí No hay Vaiva Por parte del Terrorblade Se va a morir Que es su Ultra Kill Para Nima Dula Señores 46 a 21 No quiero despertar Sin piernas Pellizquenme Vamos a ver aquí 29.000 de diferencia Network Lithium Lithium Y mira aquí Inicia sobre la Queen of Pay Dendy Se va a morir Adiós Dendy No hay Vaiva Señores Se va a morir Ahora sí Pexu GG Los chicos de Infamous Ganan 2 a 0 A la escuadra De Lithium Y es un triple kill Para Timado Ay, ay, ay Infamous Juega Entonces El día de mañana ¡Suscríbete al canal!